Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo que vamos a hacer de juego, o sea, vamos a jugar. Y pues, lo que sí, si necesitan jugar, no nos vamos a jugar nosotros dos. Entonces, empezamos el vídeo. Nosotros cortamos unas hojitas así, cada quien va a tener cinco hojitas. Tres, cuatro, cinco, en donde vamos a poner con unos plumones cualquier figura que se nos ocurra para mostrárselas a ustedes, porque nos vamos, esta pluma, si se fijan tiene una bolita, para cuando les mostremos el dibujo a ustedes, y yo le hago, por ejemplo, Kenchito, el dibujito que está, y sepan, ¿no? Cual es esta, está en la hoja, para ver quién gana, ¿no? Para ver si sí tiene muy sensible ahí la espalda y si sabe que le estoy dibujando. Entonces, va a ser el cinco hojitas, vamos a ver quién gana, y yo cinco hojitas. Ok. Ajá. Me parece atractivo el juego que mamá inventó. No, pues es que realmente ya lo habíamos visto, ¿te acuerdas? Y se nos dieron ganas, y lo jugamos y todo, se nos hizo muy divertido, entonces, bueno, vamos a filmar un videíto así. Entonces, voy, vamos a hacer cada quien sus dibujos, no me tienes que ver, ni yo tampoco, a él, nada más vamos a enseñárselos a ustedes. Yo me voy a mi otro cuarto, a mi cuarto. Bueno, yo ya acabé. Estos van a ser mis dibujitos que le voy a atrasar en la espalda aquí. A mí todavía no acaba. Vamos a ver cuál es hizo. Bueno, ustedes, yo no puedo ver. Bueno, estos son mis dibujos, miren. Y no sé si ya les había enseñado. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con Kenchi. Tapa tus dibujos, ya me voy a voltear. Ok. Tapa tus dibujos. Sí. Siéntate a la espalda. No me vamos a tener que borrar eso. Es el primer dibujo que le voy a poner a su espalda, va a ser este. Lo voy a trazar. Lo voy a delinear, a ver si adivina. ¿Listo? No me dijiste que sí, pero bueno. ¿Qué es? Este. Un. Bueno, o sea, figura de todo, ¿no? Nada más dibujo, pues. Un, este. Un monito sin manos ni pies. Tache. A ver, vamos a dar tres oportunidades. Otra vez. Dos taches y la última. Tic tac, tic tac. A ver. Un, tres. ¡Ay! No puede ser, lo adivinó. Lleva una buena. Bueno, vamos con la segunda, a ver. ¿Listo? Sí. Una carita que le hice. ¡Wow! ¡Ay! Tiene mucha sensibilidad. Tercer dibujo. Un corazón. ¡No puede ser! Creo que mis dibujos están muy fáciles. Dibujos, números y etc. Voy a adivinar todos. A ver, este. ¿Qué era? Ah, bueno, otra oportunidad. Un, dos. No puede ser, ya lleva cuatro. Buenas. A ver. Un, ocho. No, tache. Otra vez. Un, ocho. Un, ocho. Y, tercera. Una, ve. No puede ser, cinco de cinco. Tienes muy buena. A ver cómo me va, mi. Qué cosa. A ver, voy yo. Tiene la pluma. Y ve, espérenme que sabes y todo. Bueno, este, yo, primero, este dibujo, este dibujo, vamos a ver si lo adivino. A ver. No tengo idea, o sea. No puede ser, pero está muy fácil. ¿Qué, ya lo acabaste? Sí, ya. No sé, a ver otra vez. Creo que mi dibujo va a estar difícil. un ruzano no a ver, ya llevas dos oportunidades perdidas no sé qué es es te amo si no, el que entres no va a perder si nos hace como si hubiera querido que no adivinara hubiera hecho otro, no sé bueno, este el siguiente es este miren y y este va a ser así así yo no sé qué otra vez ¿tú lo acabaste? no, todavía no unas uvas no puede ser es mi postre favorito una pizza ¿uvas? mi postre favorito pues así o no son las uvas no ¿ya acabaste? ya ¿qué es? no sé creo que los míos son los feos los dibujos feos que nadie que adivinan vamos a hacer la mano así ¿qué es? ¿en el lado? sí bueno, al menos el siguiente va a ser, miren este este no le hagan caso a este que me equivoqué este espero que sí lo adiviné a ver esto está muy fácil ¿qué es? no ¿otra vez el dibujo? sí un gusano tampoco me da 5 mamá me da 5 me da 5 me da 5 no sé qué es a ver ya llevas 2 oculturas ¿una última? no así es un payasito mira bueno bueno esta sí está fácil mami mira ¿me daña que a usted? sí un corazón sí ¿ya? sí todo fue el duro la más fácil de todo yo creo sí se estaba en el plano como como ¿difujas? ¿verdad? sí ¿ya le enseñaste que era? sí bueno ¿cuántas tuve mal? tuviste mal esta y esta tuviste mal 2 bueno como vimos pues Kenchito ganó yo creo que el truco del juego es seguir en una misma línea para que puedas este adivinar porque si haces muchas muchas líneas pues la verdad que no tienes idea no sientes que te están picando ¿no? entonces yo creo que Ken adivinó todas porque era en una zona en una línea como continua como que sabía sentía ¿no? y su cabeza iba haciendo las líneas entonces para que ustedes lo puedan hacer y se puedan divertir acuérdense de hacer como dibujos este líneas sencillas para que ya después pues ya puedan dibujar lo demás esperemos si les haya gustado mucho este video ¿te gustó? sí espero que todos estuve muy bien mirada la firma vamos a ver ahora como salió y pues nos vemos hasta el próximo video de no sé esta sección en cual la vamos a ponerle tips y mejorar la ¿quién sí? una nueva sección no es que tenemos un montón de secciones y la otra no nos vamos a grabar mejor en la de con C tips con C tips y un poco de todo donde hay peinadillas hay un poco de todo yo creo que ahí vamos a observar esta este video qué sencillo es y juntos ¿no? bueno pues entonces ahí este nos vemos te acuerdas de suscribirse al canal y pues ajá muy importante y muchos besitos hasta luego tenso vamos a ver a a a a a a a a a ¡Gracias!